Bienvenidos a Nakajuka, municipio cuyo nombre en Nahual es Nakashuka, que significa lugar de caras pálidas o descoloridas. Te invitamos a que conozcas cada una de sus culturas así como sus talleres y tradiciones. Podrás contar con las hermosas iglesias coloridas y en cada uno de sus pueblos encontrarás arte nueva. Una miniatura de hueso, de madera y coco y jícara. Puedo enseñar por ejemplo lo más representativo de aquí en la comunidad, es por ejemplo esta escultura que es de madera, aquí está representando la caza del lagarto, es un chondal cazando el lagarto, es una pieza de madera, de cedro y pues totalmente hecho a mano. Podemos ver por ejemplo esta cícara, cícara ahumada que esto fungió en algún tiempo para el uso ceremonial de los chondales. Aquí usualmente se reza muchísimo en las fiestas patronales. Entonces dentro del rezo se colocan dos cícaras que representan las ánimas, el hombre y la mujer. Fungió mucho esta cícara de uso ceremonial, pero cuando ya se rompe, como un cícara frágil se rompe, ya la gente no lo quiere por estos detalles. Entonces yo lo que hago es tratar de rescatar la pieza y plasmar el tema chondal aquí. Pues yo prefiero que esto se verifique en la cultura chondal en esta pieza. Estos son como rescates de piezas ceremoniales. Igual de esto aquí están plasmados, aquí van a observar al rato, más al rato van a observar que ahí está lo que son netamente el tema chondal. Y aquí esto es como para romper un poco de tema, pero yo plasmé aquí lo que es los últimos gobernantes del sol azteca. Aquí desde los primer emperadores hasta llegar a Moquesuma. Y aquí está plasmado la historia del pueblo chondal desde sus danzas, sus ofrendas, su vivencia, todo lo que es la cultura chondal aquí está plasmado en este pedazo de hueso. Aquí me dice que está plasmado toda la historia del pueblo chondal. ¿Ustedes qué materiales regularmente utiliza más para...? Cuando es miniatura es hueso, trabajo el hueso y madera. O sea, todo lo blanco, el hueso y todos los demás colores ya son complementos de la pieza. ¿Cuánto tiempo se llevó más o menos en elaborar esta pieza? Aproximadamente seis meses. Por ejemplo, esta pieza, así es como se vestían antes los indígenas chondales. Si pueden lograr darle un acercamiento a la cámara, van a ver la escena de la pareja chondal. Así es como se dicen las mujeres chondales y el hombre. El tema de la obra se llama Recordando a mis abuelos. Ahora, estas piezas las tengo aquí como en mi colección personal porque son piezas ganadoras. Son piezas premiadas, pues ya tienen sus premios primero y segundo lugares y ganadoras. Por eso lo tengo como si fuera un tesoro. Este es el castarón del huevo de avestruz. Tiene escenas bíblicos que yo plasmé aquí en la Apocalipsis de Juan. Pero complemento con piezas de hueso para que no se viera el huevo de avestruz así nada más aislado. Tengo que hacerle un complemento para que la obra se vea bien. Mira, yo desde pequeño comencé a hacer arte. Comencé a hacer máscara, comencé a hacer cucharas de uso tradicional. Pero de ahí me fui complicando más y encontrando clientes que me encargan trabajos monumentales y así. Así me fui complicando hasta lograr hacer esas piezas. O sea que por ejemplo, si cualquiera de las personas que vienen aquí y les pide una pieza personalizada, usted la elabora. Sí, claro que sí. Y si no tengo límite para hacerlo, yo puedo pintar al óleo, puedo hacer esculturas de piedra, madera y trabajo. Muy bien. En cuanto a precio, ¿qué valor tendría esta pieza que me está mostrando? Es lo más difícil porque como ustedes ven, si ustedes se dan cuenta todas las obras que están viendo, no hay nada repetido. ¿Por qué? Porque son piezas únicas. O sea, prácticamente esto pasa a ser artesanía. Ya no es artesanía, sino ya es arte. Porque yo no puedo darle un precio a mi cliente que, por ejemplo, esto lo tengo estandarizado o un precio tal. No, porque va dependiendo de qué tal sale. Va dependiendo de cómo se inspira el artista para que se logre hacer una buena obra. Ah, ok. Yo sé que no hay un precio fijo como tal. Lo que más me gusta, lo que más me apasiona es hacer trabajos de semántica. Este álbum está dedicado a los que dicen el arte tatro. Esta escultura es un cristo que está en la iglesia de la primera de mayo de Santa Rosa de Guadalupe. Este es un cristo que tomamos de modelo del básculo del Paso Juan Pablo. ¿Usted, como dueño, se puede decir de este pequeño museo o casa-museo, qué le puede decir a las personas para que visiten o para que logren apreciar este arte? Claro, mira, la invitación al público, pueden venir. Aquí tienen su humilde casa, museo, por sus órdenes, cuando quieran. Voy a armar un estudio. Aquí los espero para guiarles y explicarles todo lo que significa cada pieza. Y, pues, espero que haya gente como ustedes que sepan apreciar el arte. Porque no todos aprecien el arte, simplemente ven una estructura de eso. Dirán, no, usted es un muñeco. Lo pasa, está perdido, pero no logran entender el significado, el tiempo que se ha dedicado para hacer una estructura. Entonces, la invitación es eso para los jóvenes que sepan apreciar el arte y que valoren. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Es muy satisfactorio el poder ver que personas como usted se dedican a poder preservar lo que es el arte del Chontal en estas tres culturas. Promovemos lo que es nuestra propia cultura, lo que es de Tabasco. Porque antes de ir a visitar otros lugares, es importante conocer nuestra cultura para nosotros poder llevar un poquito y traernos de otro. Entonces, muchísimas gracias. Están todos invitados. De verdad, de antemano, muchas gracias por su explicación. Todo muy buen trato. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. Hasta luego. A continuación, conoceremos uno de los talleres más representativos de Tapozingo, Shankabá. Bienvenidos al Tareis Shankabá. Ahí está su nombre, puede pasar. Aquí tenemos un pequeño comercio. Todo lo que elaboramos aquí, pues aquí lo viene a ver. Lo tenemos allá y ya terminado, pues lo traemos a la tienda. Estas son flores de jolocha. Bolsas hechas de tul. Esta también es de tul. Esta es una bolsa de petate, pero que ya lleva un diseño más que está pintado. ¿Puede pasar? Pues este es el taller. Aquí es donde trabajamos. Puede pasar. Él está haciendo un tejido en nudo. Va a ser un jarrón en palma. Va a pasar por aquí. Lo va a ser rápido. Los materiales que utilizamos, por ejemplo, la palma natural, la palma ya teñida, el tul y las varitas que agarramos para los abanicos. Hola, buenas tardes. En esta ocasión estamos con el señor Abel Blas. Estamos aquí en una comunidad de Nacajuca. Estamos en el taller de Xancabá. Es un taller artesanal. Como podrán notar, se encuentran diversas artesanías. Como podrán ver abanicos, sombreros, bolsos. Muy bonitos. Sobre todo, aprenderemos también a cómo poder realizarlos. Cuáles son los materiales, cuál es el tiempo que se lleva para poder elaborarlo. ¿Cuántos años tiene de tradición el tejido de guano y la cañita en Tabasco? Bueno, originalmente la artesanía de guano es de aquí el pueblo de Tapoxingo. Hace un poquito más de 400. 400 o más de 400 años tenemos entendido, ¿no? Pues la palma es lo que se labora con productos. Hay abanicos, tortilleras, arrones. Pues la cañita es con lo que se hace el petate. Ahora se hacen las mulzas de petate también. ¿Nos podría decir de dónde se obtiene el guano? Claro. El guano se obtiene de la palma de guano redondo. Como pueden ver al fondo, hay unas cestas de matas de guano. De ahí se tiene que subir a la mata para cortar lo que está en el centro, que es un cojollo, que se le llama, antes de que se abra la palma. Esa se corta y se baja. Aquí ya se parte. Se hacen como tiritas para secarlos. Para secar, lleva aproximadamente de 5 a 8 días. Igual la cañita se da por surcos. Se corta, se da su corte. Igual lleva un proceso de 5 a 8 días. Lo que es el guano, pues se puede cortar constantemente. No tiene temporada. Al igual la cañita. La cañita se corta, pues, nada más que ese es en cada movimiento de luna. Según las tradiciones, pues, de quienes se dedican a eso, en cada inicio de luna, o luna nueva que se le llama. Se le da el corte a la cañita. ¿Qué tipo de artesanías se elaboran? De artesanías, por ejemplo, de palma, se hace lo que es abanicos, tortilleras, jarrones, cestos. Infinidades de cosas que... El cliente que nos viene o trae ideas, a ver, necesito esto para un evento, para un 15 años, boda, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo se lleva en la elaboración de estas artesanías? Bueno, el tiempo de elaboración se lleva de acuerdo a qué tipo de producto se vaya a hacer. Ya no sé, tortillera, pues, se hace como en dos o tres horas. Este, un abanico se hace aproximadamente en una hora. Varia diferente a los tipos de producto que se vaya a hacer. En cambio, un petate, que es de cañita, se lleva un día. Un día de su elaboración, o a veces hasta día y medio. ¿Se imparte algún tipo de taller para fomentar la tradición y tiene algún costo para poder realizar este taller? De hecho, aquí manejamos un evento cada mes que se llama un tianguis de la comunidad, tianguis artesanal. En ese tianguis, impartimos talleres. Y, pues, como yo le digo, nada más se le hace lo que es el costo de recuperación. ¿Qué tiempo de vida tiene el tejido de guano y la cañita? Pues, un tiempo de vida, pues, lo que sería útil. Este, bueno, pues, lo bueno de esto es que al final de su vida útil, pues, se reincorpora la tierra otra vez, como ya que es biodegradable. Este, pues, y de acuerdo también al uso y al cuidado que se le dé el material. Eso también depende al tiempo de vida. ¿Usted, cuánto tiempo tiene usted realizando este tipo de artesanías? Bueno, a menudo, o sea, es nuestro trabajo. A diario nos dedicamos a eso. Se dedica a diario. ¿Y desde qué edad empezó usted a realizarlas? Bueno, nosotros prácticamente seríamos la segunda generación. Ya que quien originalmente hacía la artesanía, pues, era mi esposa. Ella es la que viene de familia artesana a este tipo de productos. Mi familia se dedicaba a lo que era el sombrero. Pero, tiempo atrás, mi papá dejó de hacer ese trabajo, pues, nosotros también dejamos de hacer ese tipo de artesanías. Pero, después, a mí se me presentó una situación de visión, de problemas de la vista. Entonces, yo me enfoqué a la artesanía con mi esposa. Ya hace un poquito más de diez años. Este, yo empecé a tejer con ella. Pues, prácticamente ella me enseñó. Pues, hasta la fecha, yo sigo tejiendo con ella. Entonces, ya de ahí, pues, va de la mano también con mis hijos. Ellos también ya tejen. Ok. Entonces, podríamos decir que el taller Shankabá se encuentra entre familias, ¿no? Así es. Es un taller de familia, podemos llamarle. Ok. ¿Nos podría decir qué significa Shankabá? Claro que sí. Shankabá es un nombre de la lengua materna, el Yocotán. Que, que Shankabá se divide en dos partes. Que el Shank es este, el guano. El kava es tierra. Que al unirlo, pues, sería Shankabá. O en español sería el guanal, o la tierra de guanos. O tierra donde hay cesta de guanos. Eso es lo que significa Shankabá. Originalmente, pues, sería el guanal en español. Ok. Queremos agradecerle de antemano por habernos permitido haber pasado a este lugar. Pero, ¿podría decirnos en dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde está ubicado este taller para que muchas más personas puedan conocer este lugar y se pueda fomentar el turismo, este, más que nada, este, aquí en, en, en Tabasco? Claro que sí. Shankabá está, así, ubicado en la comunidad de Tapoxingo, del municipio de Nacajuca. Esta comunidad está a cinco minutos de la, de la cabecera municipal. A cuarenta minutos de aquí a la ciudad de Viermoso. Ok. Muchas gracias de antemano. Y, pues, le invitamos a, a todos los tabasqueños, incluso a los turistas, que puedan venir a visitar este lugar y puedan realizar estas bonitas artesanías. Muchas gracias. Gracias al valor que nos aportan las comunidades de Nacajuca, podemos descubrir la importancia del arte, la cultura y las tradiciones de este hermoso municipio. Recordemos que el turismo no solo son cifras o aspectos empresariales, es parte de la vida de las personas y del desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias.